Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo martes de hacks. Hoy voy a estar probando Harry's Legend, un hack que han hecho sobre la saga de libros Harry Potter para la Nintendo. No he jugado nunca, no tengo ni idea de qué nos da para esto, pero vamos a probar a ver qué tal. Bien, vamos a jugar pues la parte 1 en casa. Vamos allá. Vale, parece que estamos en la casa de Harry, en Private Drive. Blablabla. ¿Qué? ¡Ahí va, ahí va! Ya me están cascando. Vale, con esto pego patadas y con esto salto. No recordaba yo la casa de Harry Potter así, la verdad. Dale, dale. Vale, tengo arriba la vida. Exactamente. Y la puntuación. Supongo que parece un típico juego de avanzar y dar puñetazos. ¡Ay va, ay va! Este será el primo, el gordo. Joder, me está hinchando. ¡Eh! ¡Vete a por tarta, cabrón! ¡Buah! Me ha quitado media vida así con la tontería. Joder, ya acabo de empezar. Vale, vale. Lo mejor será atacarle desde arriba. Ahí está. ¿Va a explotar? Ah, no. Casi. Vale. Tengo más ratas por aquí. Y la casa es loquísima la decoración. O sea, no sé de dónde se han inventado esto, pero es tremendo. Bueno, y el sistema de control, ya no quiero ni hablar de sistema de control, porque es horrible. O sea, me cuesta darle absolutamente a todo. Espero que no vuelva a salir el gordo, si no me hincha seguro. Ahí está el gordo. Cabrón. Y un murciélago y una rata, que de momento son los únicos enemigos que han aparecido en el juego. Espero que en los siguientes niveles pueda usar magia o algo así, porque como sea todo el juego repartir puñetazos y patadas, vamos bien. ¡Bah! Me ha matado. Vale, no pasa nada. Tengo cuatro vidas por ahí abandonadas. Y me parece que le he cogido el truco al gordín flash este. Solo tengo que ponerme un poco más arriba de él. Y ya, pues, nada. La altura es factor clave. Molaría que después de hacer eso explotara y reventara. ¿Y este quién es? Ah, este es el padre. Joder. Es incluso más gordo que el hijo. Y me está reventando. Me está reventando simplemente pasándome por encima, porque realmente no me ataca ni me hace nada. Pero supongo que el mero... ¡Oh, vida! Que el mero hecho de su peso, de su gran masa, orbitándome alrededor, me hace daño. ¡Eh! Cabrón, ¿y está el otro ahí arriba? ¡Buah! Ya está, ya está. Me van a reventar entre los dos. Porque por aquí no hay salida. Por cierto, no he comentado las gafas de Harry Potter. Parece salido del videoclip de Michael Jackson, de Thriller, con las gafas esas. Además es súper moreno. Harry, lo han hecho como... Harry después de volver de vacaciones de Mallorca. Completamente. Vale. Tengo aquí el gordín flash este. Lo que no sé es bajar. Ahora, vale. Vale. Voy a ir con mucho cuidado con este, porque... Joder. Tiene como bastante más vida que el hijo. Y me está haciendo polvo. O sea, ya está, ya está. Me han matado. No pasa nada. Ese guanta unos cuantos combos y que retroceda. Creo que le voy pillando un truquillo a lo de acertar. Que no es fácil, porque... Pega los golpes súper bajos. ¡Va! Explota. Y además voy a coger la vida que hay aquí. Voy a ir de sobrado. Lo tengo. Voy a ir de sobrado. Supongo que se irá por la derecha. Y no quedará mucho ya de nivel. ¡Eh! ¡Eh! Todavía quedé el hijo. ¡Gordo cabrón! Bueno, por lo menos no disparan nada. Que sería lo que le faltaba ya a este juego. Si mantienes un poco de distancia entre ellos, no... No tienen que hacerte daño. Y yo estoy idiota. Y he cogido la vida... Sin... Sin... Derrotar a... A este. Pero bueno, ya está. Lo tengo... ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, es en la madre! ¡Madre mía! ¿Y por qué es tan rosa? Imagino que llevará el batín. Pero... ¡Buah! ¡Qué tollina reparte la tía! Y va haciendo el moonwalk. El moonwalk de la tía. ¡Madre mía! ¡Ah! Cada vez estoy más seguro de que esto es... Es un videoclip de Michael Jackson, ¿eh? Encubierto. Pero... Fíjate, fíjate. ¿Cómo anda? Vale, vale. Lo tengo controlado. Porque no me queda mucha más vida. Y no quiero volver a empezar la batalla. ¿Vale? ¡No, no, no, no! Ese salto no me lo esperaba. Vale, retrocede. Harry, Harry, retrocede. ¡No! No pasa nada. Ahora ya está. Ya lo tengo controlado. Solo tengo que mantener distancias. Cosa que no estoy haciendo para nada. ¿Vale? Ahora sí. Ya está. Te tengo rinconado. Bordín flash. Vale. Ahora tengo que derrotar al hijo. Y coger la vida. Que... No está. Perfecto. Pues estoy... Estoy en la mierda. Completamente. En la ruinruina estoy. ¡Oí va, oí va! ¿Qué forma de salir que es esa? Vale. Que venga por aquí. Vente para acá. Ahí estamos. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡No te acerques! ¡No te acerques a la...! Me ha vuelto a reventar. Esta vez me ha salido vida ahí arriba. Así que tengo que aprovechar y cogerla. No te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. ¡Ah! Me ha jodido la rata. Vale. Me ha reventado completamente. ¡Joder! ¡Qué triste que no voy a poder pasarme ni siquiera el primer nivel del juego! ¡Qué tristeza más absoluta! Aunque en mi defensa he de decir que el sistema de combate, el sistema de juego en general, no me ayuda. Es horrible. Es lo peor que he visto desde el Dragon's Lair. Y ya es decir. Bueno. Uno menos. Solo me queda el hijo. Quiero salir aquí a la derecha. ¿Dónde estás? Ah, vale. Va. ¡Joder! ¡Qué forma de salir! Lo tengo controlado. Y ahora conforme lo derrote, cojo la vida. Y me cargó a la tía que hace el Moonwalk. Sí, sí, lo consigo. Cosa que no está clara. ¡Revienta! ¡Revienta! Vale. Voy a coger la vida. Y ha cambiado hasta la musiquita. Es como, va. Se va a volver súper épico. El combate. Y es la tía en bata bailando. Realmente. Pues pega unas tollinas simplemente andando para atrás. Si se pusiera a la tía en serio a pegarme, me hinchaba. Porque solo están andando como una loca por la casa. Pero ya está. Controladísima. A no ser que salte. Que es donde me jode. Realmente. ¡Harry! ¡Bulling! Te hacen bullying en casa. Llama al 016. ¡No! ¡Me va la reventa! ¡Ah, la tía! Venga. ¡No! ¡No, no! Ese salto no vale. Pero ¿cuánta vida le queda? ¡No! Me ha reventado la tía. No, no. No voy a continuar. De hecho, voy a ver si puedo ir al menú principal. Y salto a la siguiente nivel. O sea, que le den a este nivel. Que le den para siempre. Es horrible. Bueno, por lo menos la pantalla de Game Over mola. No sé. Vale. Game Start. Y vamos a jugar a parte 2. A la isla. Que no sé qué es esto. No caigo yo. Ah, vale. Han ido el bote a la isla. Supongo que cuando en la película intentan huir del correo. Que llegan siempre las lechuzas y se van. Así que estamos en la isla. Vale. Y no sé quién es la que se acaba de suicidar ahora mismo. La verdad me ha dejado bastante roto. Pero deduzco que tengo que saltar esto. Ya era bastante difícil simplemente caminar en el nivel anterior. Como ahora saltar. ¡Uf! ¡No! Ya estamos. Odio los enemigos que te dan. Caes para atrás. Y ala. Muerto. Parece que este nivel no llega ni al jefe final. Ala, caíste. Vale. Solo tengo que saltar y pegar a la rata. Esa es. Cuidado con los delfines. Porque por algún motivo hay delfines. Eso no sé ni lo que es. ¡No! Los saltos son horribles. Ala. Maté a un delfín. Maté a un delfines. Se están revelando. Ya me quejaba antes del sistema de combate con que los saltos ya os podéis... ¡No! Imaginar de qué va esto. Bueno, me parece que esto va a ir rápido. Hemos visto un poco la isla. Pero no voy a llegar a ver el final. Ni de coña. ¡Uf! ¡No, no, no! Cuido con la rata. Vale, vale. Cuido con este salto. Al borde, al borde. ¡Sí! Ah, ahora hay pulpos. Vale, tengo que estar por aquí. Bueno, no tengo que estar por ahí. Ah, espera. Que hay plataforma que se mueve. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha tirado? No he tocado nada, lo juro. Estaba esperando a saltar. Bueno, pues ya está. Ya hemos visto la isla. Muy bonita. Llena de delfines y pulpos. Y de una tira chalada. Vamos a seleccionar el siguiente nivel. Y ya está. Así los vemos todos. Más o menos. Vale, game over otra vez. Nunca llegaría a Hogwarts, por lo visto. Y ya me olvido de jugar a Quidditch o algo así. Porque en el dibujo de portada te venden como que puedes jugar a Quidditch. Pues no. Vale, pues parece que estoy en el metro. Y otra vez el gordo. ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Qué pesado! Lo que pasa es que ahora ha cambiado el tono de piel. Es como más marrón el tío. Vale. Que te den. Me voy. Me voy de aquí. Se supone que esto es el metro. Los túneles de metro de Londres. Pero parece como de una mina abandonada, roñosa. No sé. Los de Londres tendrían que mirar de renovar el sistema de metro que tienen. Porque, ojo. Me ha matado ya. Así de... No vas a empezar. Ha sido como bienvenido a nivel. Te vamos a joder. Thriller. Thriller. Harry Baila en Thriller. Vale, vale. Ya está, ya está. Altura estratégica. Es... Es lo que hay que usar. Me va a fastidiar la rata. Lo veo venir. ¿Vale? Perfecto. Seguimos. ¿Qué es eso que vuela? Hay como fuego en el metro de Londres. Una serpiente, eh. Hala. Más ratas. Vale. ¡Hala! ¡Hala! Vale. El fuego es indestructible. Y no me deja pasar. Buah. Ya está. No, no, no. Vale. Había desaparecido. Corre, Harry. Corre. Corre. Ya me ha reventado. Y vuelvo a estar donde el gordo. Pero por supuesto, aquí, checkpoints. Ahí, contaos. Vale. Me encargo de la rata. Me subo aquí. Y desde las alturas me lo cargo. Dios. Creo que este es el peor juego de Harry Potter que he jugado en mi vida. Y eso que yo, yo de pequeño también me compré en las ferias de mi vida. De mi pueblo, un cartucho de estos chinos para alguien muy color. Que era de Harry Potter y la cámara secreta. Y la película todavía no se había ni estrenado. Y era algo tipo esto, pero bastante mejor. Esto es lo peor que he jugado en mi vida. Bueno, igual no lo peor, pero de lo peor que he jugado, desde luego. No puedo subirme a los vagones ni nada. Cuidado con el murciélago, Harry, que te lo comis. Te lo comes. Vale, no puedo entrar por la puerta. ¡Eh, vida! Por algún motivo, las vidas es la langosta esa. Que no sé qué exactamente. Bien. Que te den a la serpiente. ¡No, no! ¡No! No voy a llegar nunca al final del nivel. Es que me fastidia hasta las ratas ya. Es lamentable mi nivel de habilidad en el juego. ¿Y esto qué es? Parece un minero, ¿no? O algo así. Realmente parece el señor Banks en el capítulo este del alien. Me ha reventado. Bueno, lo siento, pero que le den al nivel. Voy a intentar salir del juego. Bien, pues he vuelto a mi lo principal. Y ya me he dado por vencido en el nivel del metro. Voy a jugar al nivel del tren, por fin. El expreso que lleva Hogwarts. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. Y, oh, nada más empezar el fuego. ¿Por qué hay fuego en un tren escolar? No lo entiendo. Uy, se puede entrar. Qué guay. Ah, vale. Es un ascensor. Corre, corre, Harry, corre. Vale, sube, sube. Y escribimos el fuego. Escribimos el fuego. Hacia la izquierda. Será hacia la izquierda, seguramente. Vale, sí. Tengo que ir por aquí. ¡Una vida! ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios es este? ¿Y por qué hay serpientes en el maldito tren? Eso no pasa en las películas. ¿Dónde Harry se pega contra un velenudo con serpientes por ahí? Nunca. Esto no sucede. Y lo peor es que nunca voy a llegar a Hogwarts. Voy a pasarme el juego sin ver Hogwarts. Que eso sería lo interesante del juego, ¿no? Que tengas magia, hechizos, juegues al Quidditch, ese tipo de cosas. No sé. ¿Qué hagas botellón ahí en el patio del colegio? ¡Hola! Me comió la lámpara. Estoy saltando porque sí. No sé lo que está pasando, la verdad. Y solo hacen que hay que reciclar sprites de otros niveles. ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Vale, tengo que matar a los enemigos para pasarme el nivel. Perfecto. Bueno, esto lo tengo corralado ya. Solamente salta. Y estoy dando en las pelotas. Estoy dando en las pelotas. ¡Melenudo! Vale. ¡Uy! Se ha transformado en el bicho verde ese de antes. El minero, raro. ¿Por qué dejan entrar a esta gente en Hogwarts? ¿Por qué no pasa el revisor? ¡Revisor! Mira la que está aliando aquí. Vale, no puedo pasar por la puerta porque todavía hay una serpiente aquí. Supongo. Ah, y otro tío. Pero este va de rosa en vez de verde. Dale patadas, dale, Harry. Dale patadas, dale. Harry. Te queda un toque de vida. Dale patadas. Dale, dale, Harry. Harry. Harry, cuidado. Te va a reventar. Harry, Harry, Harry. ¡No! ¡Harry! No pasa nada. Vuelvo aquí. Simplemente no deja actitud con cabeza. Que les den a todos. Estoy dando unos huevos. Vale. ¡Callo! Solo me queda el pavo este de rosa y la otra serpiente. Ay, la rata. No había visto la rata. Rata. Es que seguramente si no la mato no me dejará continuar el nivel. ¡Hala! Ya lo llevas bien. ¡Uy, va! No me esperaba lo de la lámpara. Bien, aquí tengo al pavo este de rosa que se convertirá por arte de magia en un pavo verde. Lo bueno es que en este juego cualquier cosa rara que suceda puedes achacarlo a lo hizo un mago. Y ya está. ¡No, no te subas a la cama! ¿Qué saltas? Me va a reventar otra vez. ¡Baja! ¡Baja! Vale. ¡Oh, yeah! ¡No! Bueno, por lo menos me han dado vida. Si no, estoy en la mierda. Tenemos a otro melenudo aquí. Algún hijo del metal, supongo. Que bueno, estoy llevando la paliza de su vida. Harry and Chained. ¡Hala, hala, hala! Bueno, vale. Cuidado que este se mueve más. Se mueve bastante más, de hecho. Y estoy muy en la mierda. ¡Dale, Harry! ¡Dale, dale, dale! ¡Machácalo! ¿Por qué no se muere? No entiendo. Lo estoy reventando. Se va a rayar el juego. Ah, vale. ¡Eh! ¡No! ¡No, no! Bueno. ¡Eh! Que le den. Que le den. Me muevo al menú principal y probamos el último nivel, que es la escuela. Pues vamos a probar el último nivel, que es la escuela. Espero que sea algo más divertido que los anteriores. Porque, ojo tela. Ahora ya estoy en Hogwarts, por lo menos. ¿Qué demonios es esto? No sé qué está pasando. Esto ya me ha superado. Completamente. No sé qué hago aquí. Estoy una pelota botando. No puedo salir de aquí. Hay como un fantasma por ahí arriba, al que no alcanzo a dar. No sé muy bien por dónde salir. Parece que la pelota no me hace daño. Ah, sí, me hace daño. Y hay otro tío ahí, con gorra. Intentando también, como yo, saltar. ¿Cuál gamba? ¿Qué demonios hago aquí? A ver. Voy a intentar saltar de aquí, aquí, al otro lado. A ver si puedo alcanzar el pilar del medio. Supongo que es por donde se saldrá. Porque... Los demás botones no hacen nada. O sea... Este es el peor nivel con diferencia. No sé ni siquiera qué tengo que hacer. Harry, salta. Venga, ponle ganas. Buah. Y por aquí tampoco puedo salir. Se me hacen que reventarme, realmente. No me había fijado, por cierto, en la cara que tiene Harry ahí en la miniatura. Lo de la vida. Da auténtico miedo. Bueno, sí, yo me ha matado, obviamente. No tengo doble salto tampoco como para llegar. Madre mía, qué final de juego más absurdo. Aunque tampoco me esperaba nada mejor. Viendo el resto del juego, la verdad. Y no puedo... No he llegado al fantasma. No he llegado al fantasma. Estoy aquí haciendo el tonto. Y no voy a poder darle la vida. Así que nada. Harry Potter. Que te den. Que te den para siempre. Esto ha sido un hack bastante absurdo. Aunque seguramente hayan peores por ahí. Pero bueno. Iremos viendo en más semanas en esta sección de Martes de Hacks. Las tripas de la industria de... Supongo que China, porque todos los juegos son chinos. De hacer hacks de mierda. De juegos y pelis buenas. Así que pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. No os podéis dejar un like si os ha gustado ver cómo manqueaba manejando a este Harry Potter moreno. Y recordad suscribiros al canal para muchos más vídeos de hacks y muchos más vídeos de retro en general. Así que nos vemos la próxima semana amigos. Chao.